Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar rápidamente con el tema de hoy porque como que se alarga un poco y luego pues ya no da chance de que hagan preguntas porque hay otra clase después. Entonces vamos a empezar rápidamente. Prepárense para tomar apuntes. En lo que les pongo la presentación. Paso número ocho. Recolección de datos. La parte crucial de nuestra investigación porque si no hacemos esto, no hay investigación. Y dice, ¿qué implica la recolección de datos? Implica aplicar uno o varios instrumentos para obtener la información importante de las variables del estudio en los casos seleccionados. Es cuando ya vamos con nuestra muestra y les ponemos algo o hacemos algo con ellos para poder recolectar la información que necesitamos de ellos. Los datos recabados son la base del análisis. Para que nosotros podamos hacer el siguiente paso, necesitamos este. Necesitamos hacer esta recolección para poder hacer el siguiente. Sin datos no hay investigación. Obviamente. ¿De qué habría servido todo lo que han estado haciendo y por lo que han estado sufriendo todo este semestre si no hacemos esto? Para llegar a este paso de la investigación, antes debiste haber definido con precisión y claridad las hipótesis del estudio y las variables, tanto conceptual como operacionalmente. Pues así, tan, 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 no. Pero las variables sí deben estar ya definidas. Si no manejaron hipótesis, de todas maneras hay algo en su objetivo general que les debe permitir hacer el instrumento y que puedan recolectar los datos que el objetivo general dispone. Entonces, aunque no tengan hipótesis porque tampoco se pongan a pensar ¡Ay, es que yo no le hice hipótesis a mi trabajo! Pues no, no hago esto. Tienen que hacerlo. Porque si no está en hipótesis, está en su objetivo general. Así mismo, en la revisión de la bibliografía, tuviste que detectar instrumentos o formas para medir o evaluar las variables en cuestión. Desde que ustedes estaban revisando todos los trabajos anteriores, debieron haber notado si usaban algún instrumento en especial, o sea, si usaron alguna encuesta, si se basaron en la mera observación, si crearon algún instrumento especializado o usaron uno que ya estaba establecido. Desde allá debieron verlo. Porque obviamente al ser trabajos previos y que hablan de su tema, pues les podría ayudar de la misma manera o a lo mejor parecido a lo que hicieron los demás para hacer esta recolección. Proceso de la recolección de datos. Es un proceso un poquito largo, un poquito tedioso, pero hay algunos pasitos que debido a las circunstancias no creo que sea muy necesario que lo hagan dependiendo de sus posibilidades. Pero ahorita vamos a ver que sí es un proceso bastante largo. Primera parte del proceso. Que dice, anotar las variables que se van a medir o evaluar y definir su tipo. Que nosotros ya sepamos cuáles son esas variables. ¿A qué se refiere con el tipo? Que tenemos variables cuantitativas o cualitativas, o sea, que nos van a arrojar o se refiere a números o a características respectivamente, así como si son sencillas o compuestas. Que una variable sea sencilla o compuesta depende de los indicadores que maneje. Para que sea sencilla, pues los indicadores son bastante cerrados, de que solo son esos y no hay más opciones y tampoco puede haber como que ramificaciones de los indicadores. Ejemplo, cuando hablamos del nivel socioeconómico que tenemos como variable nivel socioeconómico, ¿cuántos niveles socioeconómicos hay? A ver, díganme, ¿cuántos hay? ¿Son tres? No, tres o cuatro. Que dice de clase alta, nivel alto, nivel medio alto, medio, medio bajo, bajo. Poniéndolo así, pero solo son esas opciones y no podríamos sacar nada más de esos indicadores, por eso se llama sencillo. Otro ejemplo es la edad, cuando preguntamos la edad, cuando preguntamos el estado civil, cuando preguntamos si es hombre o mujer, o sea, género, etc. ¿Cuándo son compuestas? Cuando tiene varias dimensiones, la variable tiene varias dimensiones, y además de esas dimensiones, hay que sacar indicadores. Cada dimensión tiene indicadores y que también son varios. Ejemplo de una variable compuesta sería... Vamos a ver... Percepción de la moda. Para la percepción de la moda, ¿qué dimensiones creen que se toma en cuenta para esta variable? ¿El color, la habilidad de la ropa, la forma de la ropa? No precisamente. Lo que se está usando en estos tiempos. Primero, pues, ¿qué significa la moda? O sea, el significado de la moda. Esa es una dimensión que puede estar involucrada en la percepción de la moda. Otra... ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ok. Otro sería significado personal de estar a la moda. O sea, una cosa es el significado en general, y otra cosa es lo que la gente considera que es estar a la moda. Y otro serían conceptos asociados con la moda, que ahí sí podría entrar un poquito de lo que dijo Eduardo, de que si los colores de la temporada, que si el estilo de la ropa, shalala. Pero esas dimensiones tienen indicadores que nosotros también tendríamos que desglosar, por eso se llama compuesta, porque tiene un montón de cosas que sacarle. En cambio, en una sencilla, pues con lo que tiene ya está. Y no son muchas las opciones que digamos. Una vez que hemos anotado nuestras variables y que hemos dicho de qué tipo son, identificamos los indicadores de las variables sencillas y las dimensiones e indicadores de las variables compuestas. O sea, ese desglose que acabo de hacer tanto de las sencillas como de las compuestas es el siguiente paso para hacer nuestra recolección de datos. Obviamente, para una compuesta, pues tenemos que considerar todas las dimensiones posibles y todos los indicadores posibles también. Después de hacer esta identificación, determinamos cómo se van que van a medir o evaluar los indicadores. Lo que implica decidir para cada variable. Puede ser que por variable necesites un instrumento diferente o puede ser que uses un instrumento para todas tus variables. pero eso depende y lo que vas a decidir es qué instrumento de medición se aplica. Si va a ser uno que ya está hecho porque hay y los podemos utilizar, uno adaptado, o sea, que exista uno pero le tengo que hacer modificaciones para que yo lo pueda utilizar, o uno nuevo que yo haga uno completamente desde cero tomando en cuenta lo que yo necesito. Segundo, qué tipo de instrumento, si va a ser un cuestionario, si va a ser observación, si vas a usar algún aparato, etcétera, etcétera y en qué formato va a estar. Puede ser en formato digital, impreso, que sea, que tú vayas y preguntes, que lo hagas por teléfono, etcétera, etcétera. Y también eso está ligado al contexto, si lo vas a hacer en un laboratorio o en un lugar en especial, si lo vas a hacer en tu casa, si lo vas a hacer por internet, si vas a salir a la calle, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que decidir, tomar todas estas decisiones para hacer lo siguiente. Y lo siguiente es preparar los instrumentos para recolectar los datos sobre las variables del estudio y sus indicadores, medición o evaluación. O sea, que ustedes tienen que elaborar y esa es su hada número 7, elaborar su instrumento. Aquí no nos vamos a quedar al nivel de elige tu instrumento y explícame por qué lo elegiste. Eso no se va a hacer. Si tú decidiste hacer un cuestionario, lo que me vas a entregar es tu cuestionario hecho, completo. Si tú decidiste que vas a usar algún aparato, cuando se trata de aparatos, pues tienen que explicar qué aparato es, para qué va a servir en la investigación y de qué manera o cuál va a ser el proceso que vas a seguir para usarlo, etcétera, etcétera. Cuando se trata de un instrumento tipo cuestionario, escala de actitudes, que ahorita vamos a ver todas las opciones. Cuando son así, lo que me van a entregar es el instrumento hecho. Y si es algo que no requiere tanta elaboración o que sea un instrumento así como tal, pues sí, ahí sí tiene que haber explicación nada más. Pero ahorita lo vamos a ver. Después de... Maestra, el mío que es el útero artificial, el mío que es el útero artificial vendría siendo aparato, ¿no? Porque tengo que explicar cómo funciona y todo, ¿no? A ver, quedamos, Monserrat, que tú no ibas a hacer un diseño experimental, ¿verdad? Porque ¿de dónde vas a sacar un útero? Más bien, ¿de dónde vas a sacar varios? Quedamos en que lo tuyo era meramente no experimental, precisamente porque no ibas a poder conseguir un útero. y obviamente tu información no puede ir a que... a que se les tenga que poner los úteros a las mujeres. Para empezar, no sabemos si hay aquí. Dime de dónde vas a sacar un útero artificial. No hay ningún lado. Exactamente. Entonces, tú lo que tienes que hacer es enfocarte en tener información meramente teórica porque no puedes obtener otro tipo de información que no sea teórica. Y vamos a ver cuál es el instrumento más adecuado para ti. que obviamente no es un útero artificial. Ahorita que yo diga todas las opciones entonces vas a ver cuál es el que se ajusta más a tu tema. Ok. Preparamos el instrumento y luego decidimos cómo se van a codificar los datos. Para empezar la codificación es ponerles una clave a las respuestas para que cuando ustedes vayan a vaciar los datos ¿por qué lloras Eduardo? ¿Por qué atestó mi duda maestra? ¿Qué duda? Me quedé en shock cuando dijo es que le pregunté que qué pasaba si en dado caso eran gráficas de lo que he sacado de mi información. todavía no hemos llegado a esa parte. Ustedes quieren correr antes de caminar. Maestra, pero esto que estamos ¿qué pasó, hijo? Ay, ya me estresé. Ay, Dios mío. Ah, le iba a preguntar que si esto que nos está mostrando es parte del examen o solo lo que nos había dado para estudiar. Ah, no, no, no. parte de esto lo vamos a ver en el examen. No, esto no sale en el examen. Eso no sale. De veras, están pensando en otra cosa. Luego, por eso no me prestan atención. Continuamos. Es que yo estoy estudiando para el examen maestra, pero de todo lo que explica el maestro agarro cosas de ahí. Ay, me parece excelente. Muy bien, ahora sí, ya que preparamos el instrumento, que ya lo hicimos, decidimos la codificación, que tenemos que ponerle una clave a las respuestas para que sea más fácil su vaciado en la base de datos que vayamos a crear. Puede ser codificación con numeritos, puede ser codificación con letras o depende. Por ejemplo, para las preguntas que son muy cerradas o que tienen opciones, le podemos poner, por ejemplo, si le estamos preguntando su género y decimos masculino y femenino, hombre, mujer, como lo quieran poner, le podemos poner un número a que sea hombre y un número a que sea mujer, para que cuando hagamos el vaciado podamos hacer el conteo más rápido de cuántos hombres respondieron y cuántas mujeres respondieron y que no tengamos que escribir hombre, mujer, hombre, mujer. O sea, simplemente con el numerito que le corresponde nosotros ya sabemos qué significa. Y lo mismo con las respuestas, cuando son respuestas de sí o no, cuando tenemos opción múltiple y que en todas las preguntas se ponen cuatro opciones para que haya algo que pues que sea equitativo, que no se presta confusión porque en una le puse solo dos opciones, a la otra le puse cinco, que sea todo igual. O también cuando usamos escalas de actitudes que ahorita vamos a ver cómo son, pues a cada respuesta se le puede poner un numerito y ya nada más o letras también depende de la decisión de ustedes, para eso es esta parte, para que ustedes decidan cuál es la mejor manera de codificar los datos. Después de hacer eso, probamos nuestro instrumento, o sea que lo que hicimos de prepararlo es nuestro borrador, todavía no podemos decir qué es el definitivo. Probamos con pocas personas y de mucha confianza que sepamos que nos van a decir la verdad cuando estén ante nuestro instrumento. Nos van a decir si le falta algo, si le sobra algo, si se entiende o no se entiende, si está revuelto, si tengo que redactar mejor mis preguntas. Vayan ustedes a saber qué, pero para que nosotros tengamos esa retroalimentación, antes de ir con nuestros sujetos de la selección de la muestra que es el paso anterior y ponérselos. Antes de que yo digamos que cometa el error de que hice algo mal y se los pongo así tal cual, pues mejor verifico, me retroalimentan y yo corrijo. después de probar el instrumento, elaboramos la versión final del instrumento, o sea que hacemos todas las correcciones que tengamos que hacerle para que quede bien y determinar un método de aplicación. si voy a salir a la calle y buscar gente, si lo voy a hacer desde mi casa y mando las cosas por internet, si voy a estar hablando por teléfono, si voy a ir a la escuela en caso de que sea un estudio en una escuela o que necesite gente en edad escolar, si voy a ir al súper, si me voy a ir a pueblitos como Eduardo, etcétera, etcétera. Entonces tienen que decidir y una vez que tomen esa decisión y tenemos el instrumento listo, muy bien, excelente. Capacitamos ya me vi acá en el tour, acá donde vivo. Capacitamos al personal que va a aplicar los instrumentos y calificar o codificar los datos. Si nosotros vamos a tener apoyo para hacer la aplicación, tenemos que capacitar a la persona que nos va a apoyar o a las personas que nos van a apoyar. Decirles qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, en a qué lugares debe de ir, etcétera. Y si vamos a tener apoyo para el momento de que ya están contestados y vamos a poner todo en la base de datos, tenemos que capacitarlos también para explicarles cuál es la codificación que yo elegí, cómo lo va a poner en el programa que hayan decidido, que ahorita también hablamos de eso, y demás. O sea, tienen que instruir a la gente, porque si ustedes suponen, ah, pues es que sí lo sabe, suponer es el error que tiene el ser humano, pero el más grande. así que, aunque parezca que lo sepa, ustedes tienen que decirle de pe a pa cómo van a hacer las cosas. Después de hacer la capacitación, obtenemos autorizaciones para aplicar los instrumentos, porque no podemos llegar así por nuestro gusto y poner el instrumento, sobre todo si estamos yendo a un lugar en específico. Si vamos a ir a una escuela, si vamos a ir a una tienda, si vamos a ir a una empresa, tenemos que pedir permiso y si no pedimos permiso, pues corremos el riesgo de que nos saquen o que nos hagan algo que sea desagradable, entonces tenemos que pedir permiso si nos dan la autorización, adelante, si no nos dan la autorización, tenemos que ir a buscar un lugar en donde sí nos permitan hacerlo. Después de hacer todo eso, aplicamos el instrumento y nada más es ver que se respondan o trabajar de la manera que hayamos decidido porque también es una opción que no sea precisamente algo por escrito. y después de aplicar el instrumento preparamos los datos para el análisis, los codificamos y los vaciamos en una base de datos. ¿Cuál es la base de datos que es especializada para estas cosas? Se llama SPSS. Pero si nosotros no tenemos la posibilidad de descargarlo, de conservarlo porque puede ser que solo tengamos versiones de prueba y que luego nos quieran cobrar. Con Excel es más que suficiente y todos podemos tener acceso a Excel porque es más fácil conseguir el paquete Office si no lo tenemos que descargar y conservar el SPSS en caso de que hayan cambiado las políticas porque eso desde hace muchos años existe. y pues allá vamos a poner todos nuestros datos que nos van a servir para el análisis que es donde hacemos la interpretación de esos datos cuando hacemos las gráficas y demás pero eso pues es el tema de la siguiente semana. Por ahora solo nos vamos a enfocar en los instrumentos para hacer la recolección y obviamente una vez que su instrumento esté listo van a tener que ir a recolectar sus datos ¿cómo le van a hacer? hay maneras no se quedan así como que y si no me dejan salir ahorita no se preocupen por eso preocúpense cuando tengan el instrumento listo ahora vamos a ver los instrumentos que es lo que más interesa ahora cuestionario alias encuesta este es el más fácil de aplicar tiene la ventaja de que pues abarca muchas variables o sea puede abarcar muchas variables y todas las dimensiones e indicadores que pueda tener una variable sin embargo no siempre es el más adecuado para la investigación depende mucho del tema y depende también de de qué tipo de información necesitamos realmente pero el cuestionario es el más fácil de usar pero no es más fácil de hacer porque tiene su chiste no es nada más que hagas tus preguntitas y ya tiene su chiste empezando por el hecho de que debe tener dos tipos de preguntas obligatorias y las que le corresponden al tema cuáles son las obligatorias género edad nivel socioeconómico estado civil si no es una tabla es un ejemplo de cuestionario hija nada más para que sepan que esto tiene preguntas y tiene opciones de respuesta este donde me quedé así las preguntas obligatorias también ubicación o sea si viven en alguna parte quiere saber si es municipio estado país pero la ubicación y así claro que el hecho de que sean obligatorias no quiere decir que estén todas esas preguntas en el cuestionario solo vamos a poner las que mi estudio requiere si yo necesito que o sea si una de mis variables tiene que ver con el rango de edad obviamente voy a preguntar la edad si yo necesito hacer la diferencia entre si son hombres o mujeres de ley tengo que poner género tengo que preguntar el género si yo necesito que que vivan en un determinado lugar tengo que preguntarles la ubicación y en dado caso de que no sean del lugar pero que yo ya lo agarré para hacer mi mi encuesta mi cuestionario tendría que preguntarle cuánto tiempo lleva viviendo aquí o en el lugar donde se necesite para saber si lleva el tiempo suficiente y me puede ayudar si no pues no tiene caso pero sí dependiendo de las necesidades son las preguntas obligatorias que va a llevar ahora las preguntas de de su tema pues tiene que ver con sus indicadores con las dimensiones y con los indicadores de cada dimensión si son compuestas pero deben tener ciertas características que cumplir primero que sean claras precisas y comprensibles para los encuestados por eso se hace la prueba piloto porque si hay preguntas confusas y si hay preguntas que que de alguna manera pues no no se entiende por completo o o que por esa pregunta te estén haciendo preguntas a ti de qué es a lo que se refiere entonces hay que cambiarla hasta que sea clara precisa y comprensible brevedad preguntas cortas si hacemos preguntas muy largas podemos tener gente que no lo quiera contestar porque ya le dio flojera leer tu pregunta de tan larga que está entonces mejor cortas preguntas cortas sensibilidad a veces decidimos hacer un cuestionario para hacer preguntas de temas que son bastante delicados y tenemos que hacerlas de manera que la persona que lo va a contestar no se sienta incómoda con las preguntas porque si tiene esa incomodidad puede llegar hasta el último punto que tengo aquí de las características y puede que no te conteste nada entonces tienen que tener muchísimo cuidado en cómo redactan sus preguntas para que no haya esa incomodidad con las preguntas cada pregunta debe referirse preferentemente a un solo aspecto o relación lógica eso yo lo viví en carne propia esta semana si les pones dos aspectos en una sola pregunta o más bien que les preguntes dos cosas en una sola le van a hacer caso a una y a la otra no ejemplo estuve trabajando el tema de selección de muestra hice una actividad con un grupo y yo en la primera pregunta que aparece decía cuál cuál va a ser la población o universo o sea la población total y el proceso de selección de la muestra y que me contestaban sólo la población el proceso para hacer selección de muestra quedaba completamente ignorado olvidado entonces para evitar esta situación por cada aspecto es una pregunta algo que yo debía haber hecho y no es neutralidad nuestras preguntas no pueden estar escritas de manera que guíen la respuesta que deben dar porque eso sería como manipular la información que voy a obtener y que esa información esté a mi favor y a favor de mi hipótesis y a favor de todo lo que he estado haciendo las preguntas tienen que ser completamente objetivas es aconsejable evitar preguntas que nieguen el asunto que se interroga o sea que no podemos usar no dentro de la pregunta así como que ¿por qué no te gusta el reggaetón? ahí pues ya estamos condicionando a la persona también para responder entonces lo más adecuado sería que en lugar de que preguntes algo con negación preguntes algo afirmativo ¿qué te disgusta del reggaetón? y ya te va a decir todas las cosas que le disgustan de ese tipo de música y ya en cambio si le dices ¿por qué no te gusta? ay ¿por qué no? ¿por qué es fea? o porque dice cosas que violentan hacia lo que sea que violenten al hacerlo de manera afirmativa te pueden dar una respuesta mejor no deben hacerse preguntas racistas o sexistas ni que ofendan a los participantes no los podemos ofender y vivimos rodeado de personas de una generación que se ofende por todo entonces tienen que tener muchísimo cuidado de no ofender a nadie ven porque no es tan sencillo hacer un cuestionario que si es el más fácil pero no es tan sencillo fácil de aplicar fácil de usar pero no fácil de hacer elementos que debe llevar el cuestionario si ustedes deciden entregarme un cuestionario debe llevar todo esto portada introducción instrucciones las preguntas y agradecimiento final ¿por qué debe llevar todo esto? al menos pues la portada para que sepamos la investigación quien la está haciendo la introducción es para explicarles a nuestros sujetos la razón por la que estamos haciendo el estudio y también para hacerles sentir importantes por contestar el estudio o sea que ellos van a ser un gran apoyo para ustedes si les contestan ese cuestionario y las instrucciones pues tienen que dejarle muy claro cómo van a contestar sus preguntas si lo van a tachar si lo van a subrayar si lo van a encerrar si hay preguntas que dependiendo de lo que diga se contestan o no se contestan y qué van a hacer al principio qué van a hacer al final todas las instrucciones para que no haya errores en el momento en que estén contestando y no les afecten sus resultados el agradecimiento final así como los hicimos sentir importantes al principio también tenemos que demostrarles al final que estamos bastante agradecidos de su valiosa ayuda todo eso van a tener que entregar si deciden hacer un cuestionario escalas para medir actitudes este es un poquito más fácil también lleva instrucciones pero esta no es tanto de preguntas y que tengamos que hacer tipos de preguntas como preguntas abiertas preguntas cerradas si van a ser preguntas cerradas que pueden ser de opción múltiple que se limiten a un sí o no aquí es de las de los clásicos que nos ponen frases con las que de alguna manera nos debemos sentir identificados o de plano no y nos van a preguntar si estamos totalmente de acuerdo de acuerdo ni de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo o totalmente en desacuerdo dependiendo de nuestro sentir hacia la frase esto como lo dice el nombre es para medir actitudes hacia ciertas cuestiones esos que se pusieron a investigar sobre cuestiones del medio ambiente contaminación que si la lo de la basura y demás les puede servir mucho las escalas de actitudes para recolectar sus datos y saber cómo está la conciencia ambiental de las personas también cuando vemos que son que son temas de de bullying por ejemplo algún alguna situación como la violencia en el caso del aborto también o sea esos temas que de alguna manera son fuertes pero que podríamos usar este instrumento para obtener nuestros datos saber cómo piensa la gente cuando queremos saber sobre el pensamiento de la gente hacia el tema o si si es de gente que o sea si nuestra población es quien está sufriendo la situación pues para saber qué tanto lo sufre también contextos en que se aplican los cuestionarios y las escalas de actitudes puede ser autoadministrado o sea que yo se lo doy a la persona la persona lo conteste me lo devuelve entrevista en persona que yo con instrumento en mano le pregunto y yo voy anotando sus respuestas o por teléfono le llamo y tengo el instrumento les voy preguntando lo voy anotando y así hasta que me comunique con todos los que necesite grupos de enfoque este es para cuando tenemos temas o estamos trabajando temas que son muy tensos o sea que de por sí hay mucha tensión y tratamos de que de obtener la información pero de una manera que se vuelva ameno y que me den todas las respuestas que yo necesito sin que haya esa esa cuestión de que se cierren porque no quieren hablar de eso o porque no quieren que se les pregunten entonces el grupo de enfoque es reunir a las personas que van a participar así como se ve más o menos como si fuera una plática de que vamos a desayunar a VIPs y platicamos de eso casi casi como eso claro que con la intención de obtener información la persona que va a manejar el grupo tiene que hacer preguntas tipo entrevista pero es una entrevista grupal entonces pues yo tengo preparadas mis preguntas y pues voy haciéndolas dirigiendo la plática de manera que pues saquen toda esa información que yo necesito que saquen y lo recomendable es que haya una persona más contigo para que en lo que tú diriges en lo que tú preguntas y en lo que tú manejas la dinámica del grupo la otra persona esté más atenta de lo que se dice para que se pueda anotar y demás entonces este es para ajá exacto de hecho esto se usa para temas fuertes tipo feminicidio violencia doméstica tanto de hombres como de mujeres cuando hay situaciones con drogas pero son con personas que están en proceso de rehabilitación para los trastornos alimenticios pero de que la persona está muy afectada psicológicamente o sea hay que tratarlo con mucho cuidado pero tampoco estamos hostigando a la persona con algo que a lo mejor te va a decir ¿sabes qué? no aquí hay que buscar que sea un ambiente ameno para que se pueda dar y si ha funcionado tuve tuve un equipo que lo usó y le funcionó muy bien observación esto tiene que ver con conductas cuando vamos a usar la observación es porque queremos obtener información sobre conductas comentaba en otro salón porque hay gente que está manejando enfermedades muy específicas y que necesitan tener la información de cómo se comporta la persona por padecer esa enfermedad por ejemplo insomnio crónico o sea cómo son sus actitudes pero que yo tengo que observar qué hace qué dice y demás por por no poder dormir porque realmente eso es lo que le pasa que no puede dormir para ese tipo de casos utilizamos la observación también para las cuestiones que se pueden dar en la escuela para cuestiones de los mismos temas que hemos estado hablando que son un poquito fuertes pero cuando nosotros necesitamos esas características de cómo actúa la persona por tener lo que tiene o por sufrir lo que sufra pruebas estandarizadas e inventarios estos son instrumentos que ya existen y están enfocados a algo en particular y que a mí me puede servir así tal cual por ejemplo las pruebas que son para medir personalidad para descubrir la personalidad las que le ponen los psicólogos esas tarjetas con manchas que usan los psicólogos para sus pacientes y así como que ¿qué ves aquí? es una prueba estandarizada se llama así porque se puede usar con cualquier persona y tener resultados y están especializadas en algo para medir conocimiento también hay pruebas estandarizadas para habilidades matemáticas verbales hay de todo y si yo necesito algo de eso pues tengo que buscar el adecuado para mi investigación y que yo lo pueda utilizar tal cual está no necesita cambios este datos secundarios por ahí llegué a ver en algunos trabajos que hacían referencia a que necesitan datos de otras personas por ejemplo que queremos hacer la comparación de nosotros con otro país vamos a suponer y pues yo necesito los datos que obtuvo la persona que lo hizo en ese otro país y los puedo usar con los míos como para hacer comparación entonces esos son los datos secundarios que otra persona haya tenido resultados y yo use los resultados de la otra persona referenciado porque si no es plagio instrumentos mecánicos o electrónicos si ustedes debido a la situación que estamos viviendo requieren que sus encuestas o el instrumento que vayan a hacer sea de manera digital o sea que lo tengan que enviar por correo o que tengan que hacer alguna videoconferencia con el simple hecho de que estén usando la computadora ya están usando un instrumento mecánico o electrónico si usamos una una cinta métrica si usamos un termómetro si usamos cualquier aparato que sirva para algún propósito de nuestra investigación es instrumento mecánico o electrónico hasta la calculadora entra hasta un palo de madera te va a servir para algo se considera y por último están los instrumentos específicos propios de cada disciplina estos son establecidos pero que son adaptables y dependiendo de lo que yo necesite si yo quiero medir por ejemplo situaciones de bullying hay instrumentos que ya han sido creados para esta cuestión y que a lo mejor a mí me va a servir y puede ser que por ejemplo sea un instrumento creado para para el nivel primaria y yo necesito verlo para el nivel prepa entonces lo tengo que adaptar para que sea a nivel prepa y lo pueda utilizar si yo quiero medir ambiente laboral hay para medir ambiente laboral pero puede ser específico para alguna empresa y que yo necesito ponerlo en un centro comercial vamos a suponer y tengo que hacer las adaptaciones pertinentes para que sea en un centro comercial entonces si son específicos hasta cierto punto estandarizados pero del área a la que pertenecen y yo los puedo usar siempre y cuando vaya de acuerdo a lo que yo necesite y si no pues le cambio algo para que sí vaya de acuerdo dudas no maestra seguros yo tengo una duda de de lo de cuestionarios que no le pregunté porque me estaba explicando pero mencionó que llevaba portada introducción entonces pensando en lo que era mi lo yo pensaba hacer un cuestionario de los formularios que tiene google y no hay para poner portadas o no sé cómo hacer eso cuando lo vayan a preparar para enviarlo eso no tiene nada que ver con lo que me van a entregar a mí tú lo vas a hacer como cualquier trabajo normal y que deba llevar esas cosas y obviamente al ser digital esos cuatro de portada introducción pero vamos a enviar a usted como la tarea sí o sea eso es de usted sí no es de un cuestionario que se hace en físico como lo van a hacer digital obviamente el formato cambia dependiendo del programa que vayan a usar pero cuando es físico debe llevar todas esas cosas y el que me van a entregar si deciden que es cuestionario debe llevar todas esas cosas le digo que ahorita no se preocupen por la aplicación preocúpense por el instrumento y por hacerlo quieren correr antes de gatear gracias de nada de nada muy bien alguna otra pregunta yo tengo una maestra ¿qué pasó? y en todo caso de que mi tipo de investigación ¿verdad? cuento diversos actores que usted me acaba de mostrar ¿cuál puedo agarrar en dado caso? o meto los tres que tienen necesito no me entra la cara del ay caray no es que no entendía a qué te refieres o sea ¿tú tienes tres posibles? ajá tú tienes que decidir eso ¿no? tú tienes que decidir el que mejor le convenga a tu investigación ese trabajo no lo puedo hacer por ti pero usted ¿cuál me recomendaría hacer? eso sería como hacerte tu trabajo cosa que no voy a hacer piénsale consúltalo con tu almohada consúltalo con el dios en el que creas o el santo en el que creas si no es santo también consúltale y decide bueno bueno ¿alguien más? muy bien pequeños entonces vayan con dios y nos vemos mañana en el classroom hasta luego maestro adiós 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 chico chico adiós adiós Gracias. Gracias.